El básquetbol en México tiene su liga profesional, liga donde destacan particularmente cuatro equipos, Soles de Mexicali, actual campeón, Aguacateros de Michoacán, presentando un roster interesante desde la temporada pasada, Fuerza Regia que constantemente está llegando a finales y Astros de Jalisco. Son estos últimos los que dieron la noticia hace un par de horas cuando presentaban a Gustavo Ayón. ¿Quién es Gustavo Ayón? Gustavo Ayón, basquetbolista profesional mexicano de 35 años que viene del Zenit de Rusia. Buen equipo, buen equipo, sin embargo no es el mejor en el que ha estado. También estuvo en el Real Madrid y en cuatro equipos de la NBA, por no mencionar en los que militó también en Europa y en México, donde fue campeón en múltiples ocasiones. ¿Qué tan importante es Gustavo Ayón para Astros de Jalisco? Bastante, bastante. Yo he mencionado a los equipos, Soles, Aguacateros y Fuerza Regia como 1-2-3. Bueno, Astros en número 4. Sin duda traer un jugador de este tamaño. Uno de los jugadores que fue incluido en el top 50 de la década de 2010 a 2020. Llega a la liga, eh. Llega a la liga. Uno de los 50 mejores jugadores de la última década en Europa está llegando a Astros de Jalisco. ¿Qué tanto puede impactar? Si bien Astros tiene un roster interesante, me parece que una estrella de este tamaño hará que el equipo gire en torno a él. No digo que Gustavo Ayón no sepa hacer equipo, pero definitivamente su calidad te pide eso. Te pide que tú como equipo juegues para él y será importantísimo qué tanto se puede poner en ritmo, qué tanto puede elevar el nivel de sus compañeros que hasta ahora se ve que no son el roster que mejor está entendiéndose en la duela. Puede mejorar, por supuesto, con y sin Gustavo Ayón, pero el tener un jugador de este tamaño cambia completamente las cosas. Tiene 35 años, sí, eso es verdad. Pero recordemos que en el básquetbol hay jugadores que llegan a los 40, eh. También que el jugador hoy más mediático del mundo y de la NBA tiene la misma edad que Ayón. Así que no lo subestimemos. Astros acaba de hacer un fichaje impresionante, un fichaje galáctico que le viene bien al equipo y, por supuesto, a la liga por el gran espectáculo que nos pueden dar. Astros acaba de hacer un fichaje alterado. Gracias.